no tú 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 sabes que ayer el equipo de los tanques de nueva york ganó un juego de esos que ganan los los equipos que tienen que tan porque yo y usted viene de ganarle dos tres juego corrido a los yankees y dos allá en la ciudad de nueva york entonces el equipo de los yankees ayer el pitcher como que se llama ayer era justin verlander y del otro lado james pasta a verlander en el mismo primer inning pero pasto un tiro un juegazo mi hermano y él cabe destacar que el manager supo bien administrar porque estaba bien trabajado el cuerpo de relevo entonces hoy siguen justo en la serie hoy y si se extiende mañana entonces yo creo que sí que vamos a forzar ese séptimo juego hay que darle los nacionales de washington sorprende sorprendieron voy yo yo no creía que le ganaban a san luís es hacer incluso tú me preguntaste yo de la salud y como favorito entonces ya washington está sembrado en la final tienen tres cuatro días tranquilo es beneficioso y no es tan beneficioso al cuerpo lanzadores le beneficia pero a los bateadores durar tantos días y el clima y el clima que está más ese clima que está en eeuu que hubo un reporte de que está bien fuerte el clima y sigue bueno ayer en nueva york tuviste los jugadores muchos de ellos están jugando encapuchado era mi hermano temperatura está baja y según me han dicho varios familiares que tengo ya estado lloviendo bastante nueva york y new jersey esa zona y entonces también la nba comienza el 22 de este de este mes el martes el martes el martes arrancamos con la nba con los a ver los lakers que tienen un super equipo sus vecinos los clipes de los ángeles también tienen otro equipazo ahí yo creo que ahí fácilmente se da la final de conferencia mismo en la misma arena porque tú no sabes mucho deporte pero tú sabes que no en los ángeles te voy a oye esto oye esto en los ángeles en el stipple center ahí es que juegan los lakers tú sabes quiénes son los lakers claro pero juegan los clippers también ahí juegan los lakers juegan los clippers en la misma arena y también juegan los ángeles king que es de nhl o sea que hay veces que en la tarde en la tarde que eso ha pasado hay una arena hay no está con hielo hay un escenario en la tarde de un trabajazo y sobre hielo y el juego es a las 2 de la tarde un domingo pero a las 9 de la noche juegan los lakers o juegan los clippers o sea que ese juego se acaban a 6 y eso el video lo quita todo ese hielo ambienta la cosa y atrae la caja es un trabajazo porque en Estados Unidos hay algo que usan los estadios y las arenas los estadios donde van los sextos o digo de baseball o de fútbol americano usan las arenas las ponen cerca por cuestiones de parqueo porque tú sabes que esos 30 mil 45 mil personas entonces usan las arenas y los estadios uno al lado del otro para que como en béisbol no hay béisbol no hay NBA y viceversa se usan los parqueos compartidos y en unos días entonces le damos más calor a la pelota dominicana ya está ya está jugando pero entramos en calor leña a los humanos el escogido está dando leña en el sótano están los toros que que no han visto al lingo señores ha sido todo por hoy gracias por su sintonía estuvimos con ustedes rafael rafael peña que ni mora grecia tezano es un servidor david hernández feliz resto de la tarde hasta la próxima no me gusta ¡Suscríbete al canal!